Mente preparada con grandes planes que tiene para ejecutar Se rodea de amigos reales y nunca le raja para trabajar Un bucán a sello rojo y unas coronitas para destapar Y celebra todo este trabajo que gracias a Dios tocó atorar Es abajo para arriba, mente abierta, el bro no para de pensar Fluye como el agua y de nadie se deja, tiempos grises va a pasar No le importan las traiciones, nada lo mueve, nada lo va a tumbar Siempre recto está en su línea y cuando quiera el C puede enfiestar Puro New Gen Records, algo diferente pa' Un fuerte abrazo a mi madre donde quiera que ella esté de mi cuidar Mi padre me dio consejos muy valiosos, bien firme me supo crear Poco a poco y a su ritmo todos sus sueños y anhelos pa' alcanzar Pa' ayudar a su familia de lo más profundo se pa' levantar Es abajo para arriba, sus metas bien puestas en su mente están Los ojos bien rojos en su rollo se la pasan a lo molestar A los perros que le ladran él les demuestra que le vale verga Seguiremos escalando, compa, esto apenas va a comenzar